El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y la canciller salvadoreña, Alexandra Gil, firmaron un documento de acuerdo para que una misión técnica llegue a El Salvador la próxima semana para dar inicio al proceso de instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción en El Salvador, CICIES. Hemos trabajado día y noche para que esto se dé en tiempo récord y que podamos demostrar a la población salvadoreña y al mundo que en nuestro país no se va a tolerar la impunidad, no se va a tolerar la corrupción. Y vamos a empezar a trabajar con todas las instituciones vinculadas con este tema en nuestro país. La próxima semana ya irá una comisión de la OEA para empezar el trabajo de campo y sentar las bases. Esta misión técnica tendrá como objetivo principal adelantar asuntos administrativos y logísticos de la comisión. En la investigación de los casos complejos de corrupción y así garantizar que nuestro país va a estar preparado para luchar contra este mal empeño. Cero tolerancia. La corrupción es la política del presidente Bukele, aseguró la canciller salvadoreña, quien además agregó que la Organización de los Estados Americanos tiene toda la confianza del Ejecutivo salvadoreño. Por esa razón es que estamos aquí trabajando con una organización independiente que se merece todo nuestro respeto. Muchísimas gracias, señor secretario general, por poner todo su esfuerzo a sus mejores técnicos, a sus mejores trabajadores y funcionarios de la OEA para acompañarnos en este proceso. La firma del documento se dio en horas del mediodía de este viernes 20 de septiembre en la ciudad de Washington, D.C. Y este tiene vigencia hasta el mes de febrero del año 2020, con posibilidades de prórroga, según explicó la Cancillería de El Salvador. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.